Yo no he traído plata para comer en la calle. Ok, no te preocupes. Sabemos que estás empezando en el mundo del anfitrionaje, así que nosotros pagamos la cuenta. Sí, sí. Pero, Jackson, ¿no sabes que Nicolás tiene suficiente dinero para invitarnos a todos a comer al restaurante más lujoso de Lima? ¡Es millonario! ¿Sí, no? ¿En serio? No, 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 los tiempos cambian, mi querida Zorrilla. Los tiempos cambian. Y además, voy a ser... Voy a ser papá. ¿Nicolás? ¿Greis? Traje tu almuerzo. Gracias. Por máximo. Ah, muchachos, quiero presentarles a Greis. Ella es mi novia y además es la madre de mi hijo. Hola. Hola.